Hola, en este tutorial vamos a ver cómo se emplean las redes sociales disponibles del portal web de la Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre. En esta página ya hemos ingresado como usuario, nos damos cuenta de ello porque se activan algunos hipervínculos como en esta sección los cursos. Adicionalmente si entro a mi cuenta podré ver información personal como usuario del portal. Para ingresar a los recursos de red social nos dirigimos a la sección recursos del menú contextual conectividad y le damos clic en red bbs. Ingresamos a la página de la red bbs en donde nos señala información de la misma. Antiguamente la red era solamente un foro disponible en Google Groups, sin embargo en 2014 se le han agregado algunas funcionalidades de red social que veremos a continuación. Lo primero que podemos ver en la red social interna del portal web de la asociación es el muro, vamos a darle clic, abrimos una nueva ventana, en ella el usuario va a poder encontrar actualizaciones de estado de los miembros o los usuarios del portal web de la asociación. Sí, por ejemplo en este caso publicaciones de la página web, nuevos contactos o nuevas amistades que se hayan generado entre los usuarios y también actualizaciones del perfil de algunos de los usuarios. Si queremos podemos darle clic en favorito para conservar esas noticias como noticias destacadas o comentar algunas de las actualizaciones de estado de los miembros. Podemos acceder a los grupos desde esta sección. La segunda sección es el grupo, los grupos de estudio, los grupos de estudio están dedicados a los cursos en el centro de educación BBS. En el momento hay dos grupos, uno de ellos al que está suscrito el usuario de ejemplo que es el uso de tecnologías de la información y comunicación para el aprendizaje en línea. Aquí podemos ver los dos cursos disponibles. En uno el usuario de ejemplo está suscrito y podemos darle clic para abandonar el grupo y en el otro el usuario no está suscrito y aparece el botón para petición de afiliación. Vamos a entrar al grupo, aquí está suscrito el usuario de ejemplo. En esta sección pues aparecen noticias o actualizaciones del foro o del grupo, de las personas que hacen parte del grupo. Asimismo el usuario podría agregar una noticia en esta sección. Le da clic en enviar actualización para que se muestre a los demás usuarios. Listo, ahora aparece en el muro del grupo. Asimismo puede entrar al foro disponible para ese grupo. En el foro encontrará debates o discusiones que se puedan presentar sobre tópicos especiales. Voy a poner aquí solamente un título de debate que podría ser... ... ... ... En este caso es una pregunta sobre certificados del CUS. Aquí vamos a agregar algunas etiquetas como... Y le damos clic en notificar por correo electrónico. Al darle clic en enviar, la información quedará actualizada en el foro del grupo respectivo. Como vemos la información que ha subido este autor de muestra ha quedado registrada en el foro del grupo. Aquí podríamos ver también los miembros del grupo. Y podríamos también enviar invitaciones. Bueno, vamos a salir de aquí un momento. Nos dirigimos a la tercera opción que es amigos. En esta sección vamos a encontrar quienes son amigos nuestros dentro de la red social del portal web de la PBS. En este caso podemos observar que tengo seis amigos disponibles en el foro. La cuarta opción es mensajes. Puedo también a través de la red social de la PBS enviar mensajes privados o públicos a otros usuarios del portal. Por ejemplo, este es un mensaje público que envié hace un momento. Pero podríamos enviar también un mensaje privado mediante estos vínculos. Aquí podría agregar otros tipos de usuarios o amigos. Medio los miembros. Pensar, le voy a seguir los miembros. bueno aquí vemos que el mensaje ya ha sido enviado y se ha enviado a los usuarios Alvalorena López y Néstor Varela podría ver como les mencionaba en el menú de la red social diferentes actividades el último es el directorio de usuarios en el cual va a aparecer el listado total de usuarios del portal web de la asociación de veterinarios de vida silvestre y con los cuales me puedo contactar de manera pública o privada aquí aparecen por el momento 42 usuarios es importante destacar que todos los usuarios del portal no necesariamente tienen uso de la red social es decir esta utilidad es opcional para las diferentes personas que participan en el portal web la otra sección es el foro para intercambio de información el foro para intercambio de información está como les decía al inicio de este video tutorial alojado en google groups mediante esta página la página de la red bbs podemos encontrar una incrustación de los últimos mensajes que se han enviado a través de la red bbs en google groups los mensajes se pueden enviar directamente conectando a través de la página web o mediante correos electrónicos dirigidos al grupo como usuario podría dar click en los diferentes mensajes para abrirlos y observar la información que hay allí disponible gracias gracias